Luego de 50 años, María Georgina quiere el divorcio. Además, lo necesita porque su marido se fue sin siquiera darle una explicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doña María Georgina. Sí. Usted es la demandante, la que trae a su casa. ¿Quién la acompaña? Mi vecina. ¿Cómo se llama su vecina? Se llama Margarita. Doña Margarita. Bienvenida a Sam. Gracias. ¿Quién me va a contar cuál es el caso? ¿Usted? Sí, ya, les cuento. Bueno, yo empezaría porque yo vengo por un divorcio. ¿Ya? ¿Viene a divorciarse de su marido? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva separada? Cerca de 50 años. ¿50 años? Sí. Pero eso es mucho tiempo. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró casada? Cerca de tres años. ¿Poquitito duró? Sí. ¿Tuvo hijos? Uno. Que me imagino que ya tiene 50 y algo. Cerca de... Tiene 51 cumplido. Va a cumplir 52 en junio. 52 años. Sí. ¿Y por qué no se ha separado en todo este tiempo? Bueno, es que no... Nunca se me ocurrió y cuando a mí se me ocurrió hace dos años atrás, yo hablé con... ¿Con él? Con la persona que ahora le vengo a pedir el divorcio y él me dijo, no, ¿para qué? Me dijo si no... Sin total... ¿Para qué? Me dijo si no hay problema conmigo. ¿Y no ha tenido problema con él en todos estos años? ¿Realmente es así? ¿Problema, problema? No, porque... Lo que pasa es que como yo compré una casita... ¿Ya? Entonces, yo necesito estar segura que esa casita va a llegar a mi hijo y no a él. Claro, porque él es heredero suyo mientras usted está casada. Sí, sí lo sé porque yo veo su programa todos los días. Me encanta que me diga eso. Sí. No me pierdo ninguna, tal vez. Me encanta que me diga que aprendió en el programa que el marido es el heredero de la mujer y por lo tanto es necesario hacer el divorcio. Sí. O cualquier otra cosa. Sí. Eso yo lo sé y lo aprendí acá con usted. Muy bien, muy bien. Nos hace felices a todo el equipo sabiendo esas cosas. Yo le agradezco a ustedes. No, nosotros a ustedes. Estamos para eso. Estamos para servirles. Gracias, muchas gracias. Señora Georgina, y cuénteme un poquito, en estos 50 años usted ha visto a su marido, ha conversado con él, además de esta conversación que tuvo hace dos años atrás. ¿Se ven continuamente? Sí, sí, sí. Por el intermedio de mi hijo, era un poco más de 22 años que él llegó a mi casa un día donde mi hijo, yo estaba trabajando. Él llegó a mi casa y cuando yo llegué, él estaba ahí. Él estaba ahí. ¿Y hacía cuánto tiempo que no lo veía antes de eso? No me acuerdo cuántos años. ¿Muchos años? Sí. Ya. Sí. O sea. Era como primera vez que él llegaba a mi casa después que él se fue. Ah, pero muchísimo. Entonces, 48 años sin verlo y aparece. ¿Y a qué fue? Fue porque él, con la señora que, no sé, donde él vivía, parece que él tuvo problemas ese día y le fue a pedir como a mi hijo que lo alojara ahí unos días. ¿Con su hijo sí había tenido relación? Con mi hijo siempre lo buscó a su papá, porque mi hijo siempre lo ha querido a su papá. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y por qué fracasó el matrimonio? ¿Por qué duró tan poquito? ¿Por tres años duraron poquito? Sí. A pesar de que se llevan bien ahora. No sé por qué fracasó, porque realmente es lo que quiero yo saber ahora también. ¿Por qué él se fue? Porque no tengo idea. ¿No sabe? No. O sea, ¿ustedes estaban muy bien como pareja y de repente él se fue? Una noche, en la noche habíamos discutido algo, pero así, así nomás. ¿Algo sin importancia? Sí. Yo digo sin importancia porque ya ni siquiera me acuerdo ya de lo que... A lo mejor para él sí tuvo una importancia. Puede ser. Pero para usted fue algo sin importancia. Claro, como así pasajeros, como todos los matrimonios tienen sus discusiones, tienen sus problemas. Entonces, y eso fue lo que pasó. ¿Y al otro día? Y al otro día, él tomó desayunito en mi casa porque estábamos viviendo con mi mamá. ¿Y conversaron o él estaba enojado? No, es que él no demostraba su enojo ni nada. Él, igual que todos los días y... ¿Normal? Normal. Y tomó desayuno y él partió donde su mamá. Él se fue a la casa de su mamá porque estábamos viviendo cerca de la mamá de él. Yo me fui a vivir. Nosotros cuando él había quedado sin trabajo, entonces nosotros nos fuimos a la casa de mi mamá. Mi mamá dijo, véganse para acá nomás, aquí no hay problema. Y yo todo eso después pensé, dije, a lo mejor él se fue porque no tiene trabajo, no tiene problemas. Y a veces... Pero eso eran suposiciones suyas. ¿Nunca le dijo? No, él nunca me dijo. Ya, entonces se fue a la casa de la mamá y se fue para siempre. Se fue y yo no sabía que se había ido. Ya. Él partió como todos los días. Porque él se iba, almorzaba, tomaba once allá donde su mamá y después se venía porque era cerquita. Ya. Ya. Y yo al ver que él no volvía, estaba preocupada, me amanecí esa noche, preocupada. Y fue así pasaron las noches, pasaron, pasaron, pasaron los días y todo. ¿Y usted no lo buscó tampoco para saber, oye, qué está pasando? Después supe que él estaba para allá. ¿Cuándo supo? ¿Cuánto tiempo después? Ay, como cerca del mes más o menos. ¿Un mes? Sí, más o menos. Pero alguna noticia sabía, pero podría haber pasado algo, no pensó un accidente, algo. Claro, eso es lo que piensa uno, pero después yo supe que estaba ahí viviendo con la mamá. Estaba viviendo ahí con su mamá, con su papá, con su hermano. ¿Y nunca más volvió a la casa? No. ¿Y rehizo su vida? ¿Tiene otra pareja él? Él, sí, él, ¿cómo se llama? Él, yo después al tiempo, dos, un mes, nosotros pasamos por una parte con mi hermana, yo tratando de ubicarlo también. Bien, entonces yo lo vi a él con otra niña, que estaba a la bajada de la casa, de la escala de él, estaban ahí conversando los dos. ¿Conversando o pololeando? Algo parecido. ¿Con besitos y abrazos? No, lo vi conversando porque están ahí sentaditos los dos. ¿Y nunca le ha preguntado hasta el día de hoy qué pasó? ¿Por qué se fue? No, nunca le he preguntado, solamente yo dejé todo ahí nomás, dejé todo ahí, dije yo, ¿para qué voy a seguir? Pasaron los años, pasaron los años y nunca le quise preguntar, pero ahora quiero saber. ¿Quiere saber? Quiero saber. ¿Quiere preguntarle? Quiero preguntarle a él por qué él se fue. Don Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Mario está en el backstage de nuestro programa, ahí lo está viendo usted. En la pantalla. No quise ingresar a cárcel, pero está ahí conversando con nosotros. ¿Tiene algo que agregar antes que doña Georgina le haga la pregunta que aparentemente durante 50 años no se ha atrevido o no ha podido hacer? Bueno, ella lo sabe de más el por qué yo me fui. Por problemas con un hermano de ella que querían mandar en nuestro matrimonio. Y además, para hacerle bien honesto, ella era muy mandona. Yo estaba en la esquina con un hermano de ella y él sirvió y vente para adentro. Entonces esas cosas a mí me chocaron, la verdad, las cosas. Llegó un momento que se me rebalzó el vaso. Y usted por irme, déjale. ¿Pero nunca lo conversó con ella? ¿Sabes que me molesta esto? No me gusta esto otro. Sí, obvio. O sea, hasta el hermano de él que al final ahora falleció mi cuñado, mi ex cuñado, hasta él le decía, hasta él le decía, ¿por qué hacía estas cosas? Déjalo, si está conmigo. Es que él no está haciendo nada mal. Y esas cosas fueron las gotitas, las gotitas que arregló el vaso. ¿Y la discusión de la noche anterior tenía que ver con esto? Muchas cosas, se juntan muchas cosas, señora Carmen Gloria. Hay cosas que se van sumando, mal genio de las personas, se metían en nuestro matrimonio. ¿Quiénes se metían? ¿La familia? Claro. Por ejemplo, el hermano menor de ella siempre se metió a dar opiniones, a mandar en nuestro matrimonio. ¿Pero sería a lo mejor porque vivían en la casa de la mamá de ella? ¿A lo mejor eso propiciaba esto? Sí, pero un tiempo que estuve viviendo al lado de ella. ¿De su suegra? De mi suegra, sí, al lado de ella. Yo nunca puedo decir nada de mi suegra, de excelente persona, el papá de ella, excelente persona. Pero hubo un problema. Y desgraciadamente, señora Carmen Gloria, cuando uno es joven, toma las cosas a la rápida. Estaba pensando lo mismo, ¿ah? Los dos eran sumamente jóvenes a esas alturas. Sí, él era más joven que yo. ¿Él tiene cinco años menos que usted, o no? Cuatro años. Cuatro años menos. Sí. O sea, tenía él veinti... Cuando yo me casé con él, tenía él veinticuatro, veinte y yo tenía veinticuatro. ¿Dicinueve esas? Diecinueve, porque mi padre me tuvo que autorizar la... ¿El casamiento? El casamiento. Sí, pero es que en esa época era mayor de edad, uno a los veintiuno. Sí. Eran menores de veintiuno. Tenía veinte años. Veinte años. Un año más, un año menos. Veinte y usted veinticuatro. Sí. Y entonces, si se separaron tres años después, usted tenía veintisiete y el veintitrés. Eran bien jóvenes. Sí. Bien jóvenes. Yo eso lo dije yo, bueno, él por su juventud, qué sé yo. Yo, en todo caso, yo nunca le guardé rencor a él, ni nada. ¿Y ahora qué le explica? ¿Por qué fue? ¿Explicó recién por qué eran las razones? No, sí, de mal genio yo tengo mal genio. Ah, ¿lo reconoce? Sí, soy empoderada, soy empoderada. Muy bien. Sí, soy empoderada. Somos dos. Somos dos. No dejo que nadie me pase a llevar. Muy bien. Porque eso lo aprendí de mi mamá. Mi mamá me dijo y mi papá, nunca te dejes pasar a llevar por nadie. Si tú tienes la razón, tú tienes que hacer cumplir que no te pasen a llevar. Muy bien, pero a lo mejor hay un límite. O sea, se lo dice otra mujer fuerte, para el lilacha, como debería. Y que tiene más genio también, porque soy polvorita. Es que en el momento cuando a uno le dicen cosas... Para quién le dicen cosas se saben cómo uno se pone, ¿cierto? Sí. Ya. O sea, todavía estamos más o menos de acuerdo en eso. Pero también uno tiene que tener un límite con eso. Porque cuando eso daña a las personas que uno quiere, a las personas con las que uno decide compartir la vida, hay que ser prudente. Y a veces el ímpetu de la juventud nos aminora la prudencia. Eso es lo que pasa, que después uno se viene a dar cuenta de ciertas cosas. Porque... ¿Se arrepienta entonces de alguna forma? Sí. ¿En lo que cuente? Sí, de haber sido así. Siempre he sido así. Mi hijo dice, si mi mamá es así. Mi mamá es así. ¿Y qué dice la amiga que la conoce? ¿Cuánto tiempo que son amigas ustedes? Llegamos a vivir a la villa hace 21 años. O sea, usted no conoció a don Mario. No, para nada. Pero sí a la señora. Sí. Y hace 21 años era también mal genio, genio fácil. No sé, porque en los primeros años nosotros no compartíamos casi porque ella trabajaba. Entonces ella salía a trabajar y yo no la veía mucho. Son este último tiempo que ella está viviendo solita, que hemos empezado a conversar más. ¿Tú estás de acuerdo con ella? Que ella es una mujer empoderada, como dice. Sí, pues sí vive sola, maneja su casa. Don Mario, ¿y qué opina de esto? Doña Georgina hace un mea culpa. Dice, sí, yo era mal genio. Sí, se me pasó la mano. A lo mejor el ímpetu de la juventud. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que fue así las cosas. Como le digo, llega el momento que arrebarse las cosas. Uno en la juventud toma sus decisiones a ciega. Llega de vuelta para donde está dado vuelta nomás. Sí. No mira las consecuencias de los hijos, no mira las consecuencias del matrimonio, nada. Toma sus decisiones y listo. ¿Y usted también se arrepiente un poco de haber sido tan abrupto esta ruptura entre los dos? Por mi hijo, sí. ¿Sí? Por mi hijo, sí. ¿Qué corregiría si tuviera la posibilidad de hacerlo? ¿Qué haría distinto hoy? Haría distinto de haber, haber la sacado a ella del lado de la familia. Haber tenido una vida independiente los dos. Correcto, haber la sacado del lado de la familia y ya ves, llevo un matrimonio en un mutuo acuerdo. ¿Usted cree que las cosas hubieran sido mejores y a lo mejor incluso estarían juntos aún si hubieran vivido más lejos de la familia de ellos? Sí, yo creo que sí. Porque por mi parte había mucho cariño hacia él. ¿Sí? ¿Estaba enamorada? Estuve enamorada hasta hace 22, 23 años atrás. Harto rato. Sí. O sea, fue el hombre de mi vida para mí. Fue el hombre de mi vida. Así fue. Qué lindo lo que acaba de decir. Sí. ¿Usted no volvió a tener pareja? Sí, pero cierta cantidad de tiempo, puertas afuera. O sea, ¿ningún amor tan importante? No, no, no. No. Oiga, don Mario. Dígame. Ya que estamos conversando en tan buenos términos, ¿no es mejor mirarse a los ojos cuando uno conversa? Sí, pero yo expliqué al canal por qué yo no quería salir en cámara con mi rostro. Sí, no lo estoy pidiendo. No le estoy pidiendo que se saque la caracterización porque ese es su derecho. Lo que me gustaría es verlo acá para que podamos conversar directamente. Bueno. Ya, venga. Ya. Está invitado. Mucho gusto. Buenas tardes, señora Cánchez. Buenas tardes. Que encuentro que lo que acaba de decir doña Georgina, además que hay que tener mucho valor para después de 50 años decir que esto fue el amor de su vida y que lo amó hasta hace 20 años atrás. Sí. ¿Es algo que usted se merece escuchar también directamente de ella? Sí, pero yo también por algo me casé con ella porque estaba enamorado. ¿Estaba enamorado también? Estaba enamorado. ¿Ya? ¿Y cuando se fue, ya se le estaba pasando el amor o se fue con mucho dolor? No, con mucho dolor. Con mucho dolor. Como les digo, cuando intervino en la familia ya es otra cosa. Entonces, con mucho dolor. Y después ya, desgraciadamente o felizmente, uno se acostumbra. Se persona hace distancia de las personas, finalmente el amor empieza a morir. Claro. Por eso uno ya se acostumbra y sigue su rumbo normal. Lo que me arrepiento así de mucho corazón es saber no haber podido ayudar a mi hijo. No, de eso sí estoy totalmente arrepentido. Pero hoy usted tiene una relación con su hijo. Sí, y muy buena. Qué bueno. Muy buena con mi hijo. Qué bueno. O sea, van a tener... Mi hijo lo quiere mucho, es su papá. ¿Por qué? Eso implica que hay una buena relación. Sí, lo que pasa es que yo nunca le hablé mal de su padre. Siempre le dije, hijo, sea como sea, es tu papá, es tu padre. Si alguna vez él tiene algún problema, te viene a pedir ayuda, dásela, porque es tu papá. Siempre se lo dije. Hasta hace poco. Qué generoso y qué honesto las declaraciones de usted, la forma de compartir esto. Yo creo que es súper importante, aunque a veces parece, si uno lee con liviandad, hay gente que dice, ¿para qué preguntan tanto si lo que vienen es a divorciarse? Pero de las experiencias de otros, uno puede aprender mucho. Y lo que dijo usted, sobre todo, y que la señora comprende y comparte esto del ímpeto de la juventud, sobre todo en la época en que estamos viviendo, en que todo parece más desechable, ¿sabes qué? No me gusta, chao, no me gusta, chao. Que es acorde a la edad, pero que después uno con los años se da cuenta que ojalá uno se tomara la paciencia de pensarlo una o dos veces y las que fueran necesarias. De tener otros caminos, de tomar de otra forma las cosas, de enfrentar y buscar soluciones. Entonces, no todo lo que hiciste en la vida es desechable. Hay cosas que vale la pena darles algunas vueltas más. Pero el problema que tuvo fue más que nada con un solo hermano. Pero yo pienso que a lo mejor yo cometí el error. ¿Por qué? Porque cuando estábamos pololeando era mi hermano que se interponía entre él y yo. Me decía cosas a mí que a mí me daban rabia. Entonces yo, de vuelta, yo le contaba a él porque yo estaba enamorada de él. Y él se enojaba con el hermano. Entonces, después yo creo que todo eso ayudó como para que tuvieran ese problema. Pero hasta ahí nomás. Vamos a pedirle a Marisol Sagredo que se suma a la conversación para que hablemos de esto porque me parece un muy bonito aprendizaje. Y creo que con esto no estamos vulnerando la privacidad de ustedes porque ustedes hicieron compartirlo. gracias por esa generosidad. Tampoco estamos restregando en la cara nada porque creo que ambos tuvieron la oportunidad de redimir y de entender lo que hicieron mal y forjarse una nueva vida, una nueva opción. Y por lo mismo, no hay rabia, no hay enojo. No, hay simplemente ganas de conversar y de comprender lo que le pasa al otro. y hacer lo mejor posible por ellos mismos y por su hijo. Y eso es muy bonito porque yo estuve hablando con los dos un poquito y la verdad es que en ningún minuto apareció rabia o resquemore o sacar en cara cosas, sino que cada uno tenía su postura y su manera de ser y de hablar. Es bonito. Retomemos lo que yo estaba hablando con él antes que historias tú esto de que claro, si un joven de 18 años que está con toda la fuerza y todas las ganas y uno te escuchara de que hay que moderar un poquito las pasiones, de que hay que razonar, analizar, tomarse el tiempo, qué es lo que él dice, qué es lo que él se arrepiente. Le va a parecer que somos unos viejos de qué, un chico de 18 años. Es la madurez la que trae esa mesura, ¿no? Pero, ¿cómo uno pudiera transmitirle a los jóvenes la experiencia que quienes estamos más viejos aprendemos a valorar después? Bueno, yo creo que hoy en día los papás solemos hacer que los niños no se equivoquen, no cometan errores, porque tratamos de hacer que la vida sea lo más fácil posible y el problema es que cuando se topan con problemas, como en este caso que había ciertas diferencias entre los dos, no saben cómo reaccionar y entonces escapan. La evasión y el escape de los adolescentes actuales es súper alta y eso es porque no saben enfrentar los problemas. Entonces, lo que yo primero diría a los papás es dejen que los hijos se equivoquen, porque si se equivocan van a aprender a levantarse y a salir adelante. Ustedes se equivocaron y a los dos les dolió. Les dolió por su hijo por un lado y por tu pareja por el otro lado. Cuando Georgina dice yo estuve enamorada veintitantos años, a mí también me lo dijo personalmente y se emocionó porque en el fondo ella no hizo un duelo por veintitantos años esperando que la persona regresara y eso es porque en el minuto no conversaron las cosas, no se dijeron las cosas, no hubo un término en la relación. Entonces, es súper importante que sí nos equivoquemos y intentemos arreglar los problemas. Y también tener la honestidad necesaria cuando ya vemos que no hay solución de hablar frente a frente y decirse esto se acabó. Yo creo que ahí faltó una conversación pero ninguno de los dos hizo nada por intentar tenerla. O sea, ninguno de los dos cuando se les pregunta no, lo dejé así. Y el que quiso retomar la relación fue el hijo y él fue el que hizo que de nuevo se contactaran o supieran el uno del otro y él también fue muy amoroso al tampoco tenerle rabia al papá porque el papá también desapareció no supo nada al contrario fue capaz de recibirlo con los brazos abiertos y decir ok, ¿en dónde nos quedamos? Y es el trabajo también de la mamá de no haber traspasado su frustración al hijo. Sí, porque la mamá siempre estuvo diciendo él es tu papá independientemente de lo que haya pasado tienes que quererlo y respetarlo. De hecho, cuando Yorina cuenta que en un minuto Mario volvió a la casa porque no tenía dónde estar ella le dijo al hijo sí, que se quede si es tu papá. Generoso. Muy generoso. ¿Algo más que agregar, Mercer? Solo decirles que son un ejemplo en cómo están resolviendo los problemas pero que es importante que cuando tenemos un tema lo solucionemos pongamos el punto final porque si esto hubiese pasado antes no estaríamos 50 años después buscando el divorcio y en la noche pensando y pasando ese rollo y qué pasará y me dirá y no me dirá puedes tener algún problema con tu pareja actual o con tu hijo. No. Si nosotros solucionamos los problemas de inmediato las cosas van a ser mucho más fáciles para después. Muchas gracias. Gracias. Ya, pues. Yo incluso mi hijo lo invita a él a mi casa y hace poco hace como tres meses sí. Sí, estuvo él en mi casa almorzando con nosotros y así antes también en la casa de mi hijo o sea mi hijo siempre quería tenerlos juntos a nosotros siempre ojalá por él nosotros lo hubiésemos juntado de nuevo pero las cosas se dieron así o sea su hijo ha sido un gran promotor de que ustedes tengan una buena relación porque él le hizo falta tener a su padre a su lado mucha falta Don Mario la señora quiere divorciarse totalmente está de acuerdo totalmente de acuerdo Doña Georgina la casa que usted compró está bajo el artículo 150 el código sí es que es una falática muy falática del programa y se nota muy bien entonces me imagino que usted renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal si es que los hubiera sí para mantener su patrimonio reservado sí además de eso la ley establece que ambos cónyuges tienen el derecho de compensación económica esto es una indemnización o tipo de indemnización que no es una indemnización propiamente tal para aquel de los cónyuges que no haya trabajado o no haya podido hacerlo en toda la medida de lo que podía o quería para dedicarse a cuidar a los hijos y al hogar común en el divorcio ambos tienen derecho a solicitar esa compensación y ambos tienen también el derecho si quieren de renunciar a esa compensación yo nunca en todo caso está bien yo nunca le pedí ni un peso nunca me dio una pensión nada pero yo una vez lo demandé pero él no apareció y como yo había empezado a trabajar no quería perder mi trabajo así que de ahí no lo molesté nunca nunca ¿y qué piensa de la compensación económica? bueno para mí no no renuncia sí por supuesto supongo que usted también yo siempre le he dicho a ella donde quiera yo firmo no tengo por qué yo sacarle un 5 o un botón de su casa si a ella le gustó su trabajo su esfuerzo yo no pido nada muchas gracias caballero nada nada entonces van a ser citados por la producción de nuestro programa para concurrir a la notaría a firmar un acuerdo completo y suficiente de divorcio como establece la ley de maripos civil en él se va a acordar que llevan más del tiempo suficiente establecido la ley que es de un año separados de eso que no han reanudado la vida en común durante estos 50 años que no hay hijos menores de edad y por lo tanto no corresponde fijar pensión de alimento ni relación directa y regular que ambos renuncian a su derecho a compensación económica y que la señora renuncia también a su derecho a gananciales porque mantiene su patrimonio reservado sí porque esto lo necesito para mi hijo después firmado el documento presentado al tribunal les vamos a avisar cuando estén divorciados y con esto cerramos la oficina y con esto